Un hombre acusado de haber violado a un número indeterminado de niños y de niñas. En las villas de su hotel, el Solimar de Cancún, mientras los fotografiaba y videogrababa para conformar una red de pederastia y prostitución infantil. Katia, Citlaly, Alejandro, Estefanía, Pocahontas, Leslie, Marina, Victoria, Sandra, Yanina, Cintia, Edith. El caso de Jan Sukarkuri comenzó a aparecer en los periódicos de Cancún desde el año 2003, pero se volvió escándalo en la primavera del 2004, cuando la joven Edith Encalada declaró que desde sus 14 hasta sus 17 años sostuvo relaciones sexuales con Jan Sukarkuri, que además ella le presentó a él otras y otros menores de edad para satisfacerle sus deseos sexuales. Siempre venían de a dos, pero Sandra venía sola muchas veces. Cuando yo conocí, cuando yo te conocí, me acababa de acostar con Sandra. Ah, ¿sí? Me acababa. Me sangró. Me salió un chingo de Sandra. Un chingo. Me dice, mi mamá me va a cagar, porque acabo de terminar tu arregla. ¿Por qué? Porque era señorita. ¿Sandra? Yo no lo puedo decir. ¿Señora Sandra? 16, 17. 16. A mí todas sangran conmigo, mi esposa sangró, varias gatas que yo he cogido que sangran. Tú traías tus fases ahí con ella, yo cerraba la bota y me salía. ¿Y tú me pedías esos fases? ¿Tú puedes dar tu camarita para que yo me bajara con ellas? No había camarita, yo no había gafas puras. Yo veía, tú explico, si te gustaba o no te gusta, es tu problema. Si no te gustaba, lo hacías por mí también, es tu problema. Me estás diciendo que yo te enseñé, que yo te obligué. Tú me enseñaste a hacer eso. O sea, tú me enseñaste que si necesitas medicina, te la tenía que dar. ¿Por qué? Porque te debería. Yo era mujeriego y me gustaban las niñas. Y si tú me quieres, me atraes niñas. Pero yo no te dije, chúpalas. ¿Tú me decías? A la chingada madre. Yo cómo voy a saber. Todas las niñas que estaban ahí eran igual. ¿A qué? Katy, Pocahontas, no sé si Tlali. Porque es una niña, el día de mañana su pinche madre se da cuenta que está cogida, lo primero que va a alcanzar es en mí. Pero porque era tu casa, entonces... Es lo que te digo, pero si la niña confiesa que no fui yo, yo ya estoy tranquilo. Pero es que ya ni siquiera me carga. Me voy a cargar con la culpa que no es mía. Sí, yo sé, pero es que... ¿Dónde está la niña? Leslie fue a mi casa desde los ocho hasta los doce años. Leslie se bañaba conmigo. Brincaba a mi casa de encuerado. Estuvo dos, tres, cuatro años en mi casa. Dormía semanas enteras. Jamás me metí con ella. Pero la besaba, se la tocaba. Ya te estoy diciendo, eso está permitido. ¿Por qué? Porque es el riesgo de ir a estar con un pinche viejo a solas en su casa. ¿Me entiendes? Es parte del riesgo. Nada más me cuidas mi hija, ¿sí? Me cuidas mi hija. Pero si la pinche hija, la día siguiente, ya con un oño de ese tamaño, entonces ya no me la cuidarás. ¿Me entiendes? Sí, sí. Eso está permitido. Yo, por favor, a Leslie, a mí también una de cuatro años, me dice, está cogida y luego que está cogida, a la mujer me acuesto con ella y le meto la verdad. No dudo, pero hoy sí, ya sé que está cogida. Pero una niña es un lita, por nada del mundo. Me fascina hacerle así, tocarla, acariciarla, escucha la emoción, o me entra y luego me deja besártela así, y ahora le voy a dar. Es todo, es todo lo que haga. Y es mi vicio, es mi pendejada. Y sí, es delito. ¿Es todo esto? Sí, es delito y sí está prohibido y sí está mal. Yo no estoy diciendo que soy decente y soy perfecto. Cuando yo veo a una niña me derrito. Pero es una expresión sana, señor. Yo le dije, trae a una niña de cuatro años y me desarmas. Pero no lo estoy diciendo en plan sexo. No soy monstruo. Sandra, yo le metía dos dedos. Mucho antes de meter la verdad. Le metía dos dedos y tres dedos. Normal. Y no es el día que me metí la verdad porque es sangre. ¿Por qué la señalista? ¿Cómo pueden entrar dos dedos? ¿Y cómo puede ser un dedo? Es lo que no entiendes. ¿Que cuando el señor te sale dentro de un dedo? No, no entra ninguno. Ya sé que está abierto. Para el comentario de esta pinche mierda, cuando pasa. El hombre es muy débil, la carne es muy débil. El hombre es muy, muy débil. Yo, por lo menos, cuando me tocó la hermana dormida en la cama, sentí presión. ¿Cómo agradezco a usted eso? ¿Cómo me dejó una niña dormida en mi cama? Sentí, ¿cuesta? Que había sacado a la utilidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.